Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ramón Gavidasante, invitado también a esta hora, economista, especialista en finanzas, empresario, excandidato a la alcaldía de Dos Quebradas, a quienes saludamos cordialmente en esta mañana son nuestros invitados, doctor Germán. Sí, le doy los muy buenos días al aspirante, al consejo de Dos Quebradas, Héctor Fabio Sánchez, por el partido de la U, le correspondió el número 17, y qué bueno tener acá en esta cabina a un dirigente de Dos Quebradas que aprecio, respeto y quiero mucho. Estamos hablando del doctor Ramón Gaviria, quien fuera candidato a la alcaldía de Dos Quebradas en el año 2015. Héctor Fabio, muy buenos días. Doctor Germán, y asúme ese trabajo, qué gusto estar de nuevo en el programa, muchas gracias, buenos días. Pues viene muy bien acompañado el día de hoy. Sí, gracias a Dios, mire que el Dios nos da la oportunidad de seguir adelante y ya las personas van viendo el trabajo que está haciendo Sánchez desde hace rato, y mira aquí con el doctor Ramón que ya es un gran aporte a esta campaña. ¿Y usted cómo logró ese apoyo tan importante? Consistencia, el doctor Lupe decir que yo no he dejado de saludarlo desde que, mire, una cosa muy especial, yo llegué a la sede cuando el doctor estaba, aspirando a la alcaldía, fui uno de los que me arrimé y le dije, doctor, yo lo voy a apoyar con todo el cariño, Sánchez cuente conmigo, así le dije. Y desde eso he venido saludando al doctor, yo le mando un mensajito, lo saludo y todas las cuestiones. Sí, le doy los muy buenos días al doctor Ramón Gaviria y que me hiciera preguntándole qué es de su vida, qué ha pasado estos últimos ocho años, porque usted estuvo de candidato y se desapareció de la política, regresó a lo que usted ha hecho, lo que le ha gustado, al sector privado. ¿Qué ha pasado estos últimos ocho años con Ramón Gaviria? Doctor Germán, buenos días y un saludo especial para todos los oyentes. Después de la aspiración nos dedicamos a lo que sabemos hacer, a lo privado, a nuestras empresas y eso es lo que hemos venido haciendo. Pero seguimos, por supuesto, muy pendientes y muy interesados en que se dé lo que hemos querido siempre, una Dos Quebradas Mejor. Una Dos Quebradas Mejor. Hoy usted, que estuvo a punto de ser alcalde de Dos Quebradas, ¿cómo ve esta ciudad? Yo pienso que hoy, no me atrevo a decir ni ciudad, ciudad por la cantidad de personas, yo digo, sigo municipio. Hoy, hoy Dos Quebradas es un municipio, el municipio del no hay. Seguridad, no hay. Trabajo, no hay. Una Villa Olímpica, que la prometimos en nuestra campaña, no la hay. No hay una universidad pública que le facilite el acceso a los jóvenes de Dos Quebradas. Y lo más grave, lo más grave, pienso yo, que está pasando hoy en Dos Quebradas, es que no hay confianza en lo público. Eso es lo que está pasando en Dos Quebradas hoy. No hay tantas cosas. Su opinión, por ejemplo, de lo que acaba de suceder con el plan de ordenamiento territorial, que sé que usted es un juicioso, un estudioso, y ha mirado todos estos temas. ¿Cuál es la lectura que usted le da a eso que acaba de suceder en la administración de Dos Quebradas a través del Consejo Municipal? Es que, Germán, hagamos un recuento, hablemos solo de los últimos ocho años, desde cuando fuimos candidatos. Vino la administración de Fernando Muñoz, que fue, por decir lo menos, un desastre. Fernando en la cárcel y muchos de sus secretarios y funcionarios en la cárcel. O sea, un desastre absoluto para Dos Quebradas. Me acuerdo cuando queríamos que se diera a Dos Quebradas mejor, y todavía lo queremos, que yo les decía, yo les decía a la gente, hombre, necesito que me ayude porque es que yo solo no soy capaz. Yo no tengo, yo no me voy a comprar la alcaldía porque, por supuesto, no me la voy a robar. Y lo que pasó fue, pues, un desastre. Y los últimos cuatro años, en Dos Quebradas no ha pasado nada. Aquí no pasa nada. Aquí, aquí, movilidad es uno de los problemas más importantes. Seguridad igual. Yo pienso que, que Dos Quebradas ha crecido, es por el liderazgo de la empresa privada. No ha habido liderazgo público de ninguna clase y se necesita. Es urgente que Dos Quebradas retome el camino. Fuimos un municipio con vocación industrial. De eso ya no queda nada. Entonces se necesita, y por eso estoy aquí, porque tenemos todos que ayudar a que pasen cosas buenas en Dos Quebradas. Mire, le quiero recordar esa votación de las elecciones del 2015. Es que la votación de Fernando Muñoz es la votación más grande en la historia de Dos Quebradas. No la obtuvo ni siquiera el actual alcalde Diego Ramos en sus dos administraciones. Fernando Muñoz, que era de la coalición ahí conservadora y del Partido Liberal, obtuvo 44.263 votos. Todo un apoyo ciudadano que terminó desperdiciado. 44.000. Lo siguió usted con 10.721 votos. Es decir, como el 24% de lo que él sacó. ¿Los barrió? Barrió. Fue una barrida impresionante. Lo siguió Roberto Jiménez Naranjo, que era ya su segunda aspiración a la alcaldía. Ya venía en el 2011 de obtener un poco más de 16.000 votos. Roberto Jiménez Naranjo obtuvo en el año 2015 7.975 votos, prácticamente 8.000 votos. En ese tiempo, el Centro Democrático obtuvo el cuarto lugar con Luis Fernando Arango y obtuvo 5.703 votos. La candidata del Polo, Alexandra Rivera Sánchez, obtuvo 1.955 votos. En ese tiempo, en total, los votos válidos fueron 70.617 votos. Esta votación de Fernando Muñoz, repito, apoteósica, histórica. Todo un respaldo ciudadano. Todo un respaldo ciudadano. No creo que ahora el que va a ganar la alcaldía de Dos Quebradas vaya a superar. No creo que vaya a superar los 30.000 votos. Es mi percepción ahora, por lo que están muy dispersas las fuerzas. Son cinco candidaturas. Y ahí, digamos, todas estas candidaturas son fuertes. De acuerdo a los sondeos de opinión, hay tres candidaturas muy fuertes. Es decir, toda esta votación se va a dividir, se va a... Perdona, Germán, yo difiero un poquito en eso porque estoy viendo que de los candidatos hay diferencias sustanciales entre ellos. Y la diferencia hoy la va a hacer quien genere confianza, quien le genere confianza al electorado porque eso se perdió. Yo veo una diferencia muy grande en ese sentido. Pienso que Tatiana, voy a utilizar el término de ahora, va a arrasar en estas elecciones. Es un fenómeno que he venido palpando, he venido viendo en las calles. La gente, ella le genera confianza a la gente y la gente quiere ayudarle. Y me pongo de ejemplo yo mismo. Yo mismo les quiero contar por qué le estoy ayudando a Tatiana. Yo le pregunté a Héctor Sánchez que si la conocía. Yo no la conocía. Le pregunté que si la conocía porque después de darle una mirada juiciosa a los candidatos, porque es lo que he venido haciendo hasta el día de hoy, después de que participé para la alcaldía, no he apoyado absolutamente a nadie porque no he encontrado a nadie que me haya generado confianza. Hoy me genera confianza Tatiana. Me la presentó Héctor, nos sentamos a charlar y la conocí. Es una persona inteligente, es muy inteligente. Es muy inteligente y me generó la confianza suficiente para hoy estar aquí diciendo y pensando que ella va a arrasar. He visto en estos días lo mismo que me pasó a mí. La gente le llega, la gente se le regala. Aquí no es cuestión de ningún interés ni que me die nada de por medio. Mi concepto es que va a superar en mucho lo que sacó Fernando en su momento, pero con la diferencia que Tatiana sí no le va a quedar mal a dos quebradas. Por eso yo quisiera aprovechar la oportunidad y agradezco que me hayan invitado para decirle a todas esas personas que hoy no saben por quién votar, pero que quieren una dos quebradas mejor. Que Tatiana es la persona que en la alcaldía de Tatiana es una alcaldía para la gente. Que Tatiana tiene la inteligencia que se requiere para entender y resolver los problemas. Que tiene la sensibilidad que la va a hacer solidaria con los problemas de la gente y buscar soluciones. y que es muy capaz. Ella, hoy en día, las obras que se han demorado tanto y que no han llegado a dos quebradas, dos quebradas no tiene los recursos para ejecutarlas. Se necesita que el nuevo alcalde de dos quebradas genere confianza en Bogotá para que pueda traer esos recursos. Y Tatiana, de los candidatos que hay, es la única en mi concepto que puede generar esa confianza. Entonces, yo pienso que Tatiana, alcaldesa, es una buena noticia para dos quebradas. ¿A quién está apoyando la gobernación Ramón Gaviria? No, por ahora estoy únicamente apoyando la alcaldía de dos quebradas, que ha sido de mi corazón. Bueno, ¿por qué el apoyo a Héctor Fabio Sánchez para el consejo de dos quebradas por el partido de la U con el número 17? Porque Héctor Fabio, lo dijo ahora, ha sido muy consistente y es una persona que es un veterano de la policía. Es una persona que dedicó su vida a servir y hoy lo quiere seguir haciendo a través del consejo y me genera confianza. Es una persona buena, es una persona que va a hacer las cosas bien allá. Yo pienso que el consejo debe retomar para lo que está hecho, para hacer el control y para sugerirle al mandatario de momento, y en este caso a Tatiana, el deber ser de las cosas. Veo que va a generar un aporte importante en el tema de seguridad en dos quebradas. Es su experiencia, es su conocimiento y creo que le ayudará mucho sus propuestas a que mejore la seguridad en dos quebradas. Héctor Fabio, ¿cómo sigue avanzando su campaña luego de estos apoyos tan importantes como la de Ramón Gaviria Santa, excandidato a la alcaldía de dos quebradas, que ya lo acabo de decir, obtuvo casi 11 mil votos? Obviamente hace ocho años, pero es un empresario de esta ciudad que tiene pues también bastantes amigos y amigas. ¿Qué otros logros se han tenido dentro de su campaña? Sí, doctor, ¿cómo estamos? Se han llegado varios empresarios. Ya mire que la gente donde uno va recorriendo, ya me dicen, es como dijo el doctor ahorita, no es que estamos buscando, no se están buscando ya decir, mire, queremos apoyar. La misma gente de la comunidad de Itavenía en el ascensor y una señora, ah, usted Sánchez, usted es el que anda por la seguridad, usted es el que anda por los niños. Sí, señora, Sánchez. Entonces, ah, usted es el que anda en la camioneta. Sí, yo soy el que anda en la camioneta Pintake y su día y siete. Estamos trabajando y recorriendo como siempre el municipio. Hay muchos empresarios amigos que nos quieren ayudar. Nos están aportando, dando unos aportes significativos de ayudas humanitarias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llegando a las veredas de los municipios, quebradas en barrios, estamos entregando esa ayuda humanitaria, es que los mismos empresarios nos están ayudando para que entreguemos. No es cuestión de política, y no que es algo de amor, que Sánchez viene desde pandemia, trabajando y haciéndolo continuamente. A Ramón le tocó eso. En la pandemia vimos a Sánchez yendo donde los empresarios, consiguiendole comida a la gente. Iba y los entregaba con ellos. Usted mantiene esa tarea titánica de hablar con empresarios para que le sigan ayudando a la gente más necesitada. Y me siguen ayudando. Yo le digo, ahí ven, me dicen que me van a dar el dinero, y yo no, doctor, con todo respeto a mí, no recibo dinero. Deme las ayudas. Entonces dicen, listo, venga. Y dicen, no, no hay problema, no, no. Y van y lo acompañan a las comunidades. Me acompañan, uno me acompaña, el otro dice, no hay problema, diga que es de mi parte. El otro dice, no, no diga que es su parte. No, no. Yo siempre agradezco al que me ayuda y siempre digo quién me dio las donaciones para que puedan saber qué personas nos dieron en ese entonces. Como el doctor Ramón, en ese entonces nos dio agüita, nos dio muchas cosas para darle a la gente. Entonces comenzamos a trabajar y hacemos así como el doctor Ramón. Muchos empresarios, amigos, nos van a ayudar a arreglar escenarios deportivos. Nos van a ayudar a arreglar otras cositas que son techos de casas, de viviendas. Entonces esas muchas cositas que hemos hecho y me llaman mucho como gente que está enferma. Sánchez, mire que esta fórmula. Digo, mire, traigan pues la fórmula. Miremos, tengo empresarios, amigos, donde tienen farmacias. Sánchez, vengan que me voy a ayudar en eso. Le voy a dar que hasta mismo me voy a diferentes casas. Mire, necesito esa medicina, mira qué, necesito esto. Lo pongo en las redes y al ratico me están llamando. Mire, venga que tenemos esa medicina. Entonces yo llego, voy, le llevo la atención. Sí, y a mí no me buscaba en pandemia, me perseguía. La verdad que usted era uno de esos empresarios que le aportaba, le ayudaba. Sí, por supuesto, pero es que lo he visto haciéndolo siempre. O sea, en los momentos que uno dice, por Dios, preocúpese por usted y por su familia. Es una situación complejísima para todo mundo. Y era en la calle buscando resolverle a la gente. Entonces eso realmente es lo que yo busco en el tema público. Cuando nosotros hicimos la campaña teníamos las mejores intenciones con Dos Quebradas. No sé, doctor Germán, si se acuerda que, ¿por qué yo en su momento lo apoyé a usted para la gobernación? Porque es que yo me lo encontraba a usted en todas partes en Dos Quebradas. ¿Qué es una realidad? ¿Por qué lo apoyé? Porque cuando yo recorría o recorro Dos Quebradas veo las obras que usted hizo. Entonces eso es lo que uno quiere de un dirigente que haga cosas y que le deje cosas al municipio y a su electorado. Que sea fiel y que cumpla a lo que se compromete. Entonces en su momento también yo he sido muy coherente con las personas que apoyo porque tiene que ser que me generen confianza y que yo sepa que o han hecho las cosas muy bien o estoy seguro que las van a hacer. Y en ese caso lo manejamos de esa manera. Sí, Ramón en los discursos Álvaro decía, yo a Germán Aguirre me lo encuentro por donde camino en Dos Quebradas me lo encuentro y yo, como así yo, a la sombra. Eso dicen algunos candidatos que yo salgo, entran y salgo yo, yo entro y salgo el candidato al alcalde, a mí me dicen que parezco un alcalde chiquito. Estamos andando, mire que aquí tengo, te voy a traer unos, aquí tengo, mire, puras hojas de puros recibidos, de ayudas que hay que hacerle a la comunidad o que así le han hecho. Mire, 2019, 2020, 2021, 2020, tenemos dos partes y que gestiones que se han hecho, unas están por hacer y otras que ya se han hecho en el municipio y que la gente sabe. Y Héctor, ¿cómo va con la campaña de Tatiana? Estamos trabajando mucho, nosotros estamos de la mano, como un enlace que pegamos los dos, lo mismo, como llegué, mire, como le llegué al doctor Ramón que le dije que yo le iba a ayudar, también le llegué a la doctora Tatiana y le dije, yo la voy a ayudar. A mí nadie me manda, a mí nadie me dijo, vaya, no, yo vengo, miro a la persona como dijo el doctor Ramón, llego y le digo, mira, aquí estoy yo, quiero aprovechar, quiero servirle, aprovecheme, vamos a trabajar de la mano porque vamos a trabajar de la seguridad, por el medio ambiente y la educación que tanto lo requiere este municipio. Bueno, en redes sociales le están escribiendo José Alexander Orrego García, Héctor Sánchez, concejal en Dos Quebradas, Luis Norberto Herrera Bedoya Sánchez, el concejal social que necesita Dos Quebradas, Marjorie Hernández Parra, apoyo total a nuestro candidato U17, Camila Cardona Gil, Dos Quebradas, necesita gente nueva para el cambio de nuestro municipio. Miller Landi Peláez, la política tiene rostro de mujer, las mujeres merecen estar en esos espacios de toma de decisiones y de poder. Niquillán Flores Uribe, muy buenos días, saluda, Niquillán dice, ese es el concejal de Dos Quebradas, seguridad ambiental, educación, Sánchez, el concejal, son lo que opinan en redes sociales. Gracias, respaldo que le brinda la comunidad. Finalmente, Héctor Fabio Sánchez, ¿por qué votar por usted y cómo votar por usted? Bueno, Sánchez ya tiene, desde hace cuatro años, como digo, ya tenemos un gran equipo, tenemos un equipo de trabajo, tenemos más estructura, tenemos un grupo donde estamos recorriendo el municipio, verificando qué falencias, qué necesidades tiene este municipio para poder ir a sus veredas, estamos trabajando, tenemos nuevas propuestas, unas propuestas muy buenas, que es lo que requiere el municipio, como es la seguridad, la educación y el medio ambiente. Eso para mí es el factor principal que hay en el municipio en falencias. Entonces, vamos a tratar de susanar un poco, como le digo, Sánchez, vuelvo y lo repito, desde Bogotá me están prestando mucho apoyo, hay senadores que nos están aportando en su conocimiento, dicen, gane pues Sánchez, que le vamos a aportar demasiado. Entonces, queremos que Sánchez sea su concejal, ayúdeme a ser su concejal, quiero ser el concejal de Dos Quebradas, quiero trabajar, como le digo, mañana yo no me levanto, doctor Germán y su grupo, a buscar trabajo. Yo ya trabajé 22 años, quiero es ayudar, seguir aportando a la comunidad y voy a aportar y ayudar a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje del doctor Ramón Gaviria Santa como excandidato a la alcaldía de Dos Quebradas, como empresario de Dos Quebradas, como dirigente de Dos Quebradas? Yo quiero hablar con las personas que quieren, como yo, una Dos Quebradas mejor, aquí hay dos personas, Sánchez como candidato al consejo, es una persona que su vida ha sido el servicio, es veterano de la policía y hoy quiere seguir, lo conozco, lo hace muy bien, no tiene ningún otro interés, me parece que merece el voto de todos. Y quiero reiterar, hoy en día hay unas diferencias sustanciales entre los candidatos a la alcaldía, en el caso de Roberto y en el caso de Oscar Mauricio van de salida, Tatiana apenas está empezando, esa es una realidad, Tatiana es la que genera la confianza que necesitamos para que lleguen los recursos a Dos Quebradas, hay muchas obras que no se han podido hacer y que no se van a hacer, Tatiana es la única que tiene esa capacidad de traer esos recursos, entonces, pero necesita de todos nosotros, que no nos pase como me pasó a mí, yo tenía el mejor programa pero perdí, y quien ganó llevó a Dos Quebradas a un caos terrible, terminó en la cárcel, entonces hoy es el momento de que corrijamos, que Dos Quebradas vuelva a tomar un rumbo, que deje de ser el municipio del no hay, con Tatiana gana Dos Quebradas. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados, Héctor Fabio Sánchez Gañán, que está de candidato al Consejo de Dos Quebradas, por la U17 y al doctor Ramón Gaviria Santa, también muy amables por acompañarnos, un feliz día les deseamos. Gracias a ustedes.